Si ven este becerro que está en la parte de acá, en la parte de arriba fue donde Ron Wyatt descubrió que ahí pusieron el becerro de oro que fue el que adoraron los hebreos mientras esperaban a Moisés que recibiera los diez mandamientos. Ellos se aburrieron de esperarlo porque Moisés estuvo allá durante 40 días y no bajaba y le dijeron al hermano de Moisés, construyenos un becerro de oro para nosotros poder adorar. Se reunieron todas las prendas y el hermano de Moisés convirtió todo ese oro en un becerro que colocaron allá en la parte de arriba mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos. La parte de atrás de este montón de piedras también está el monte de Sinaí. Esa montaña la voy a subir también. Esa montaña en la parte de arriba está totalmente quemada. Todo está negro porque Dios se le apareció a Moisés en forma de fuego. Entonces se quemó la montaña, pero las piedras por dentro son claritas. Así que estén muy pendientes de ese vídeo. Si quieren ver todos estos vídeos más completos, vayan a mi canal de YouTube que está absolutamente todo.